Es que el gobierno de la provincia ha decidido profundizar este camino y hoy estamos lanzando el programa de promoción del empleo privado registrado. Este programa va a permitir que todos los beneficiarios del programa de becas Catamarca Incluye puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo privado registrado con sueldos de convenio colectivo, según la actividad en la que se estén incorporando. Va a generar la posibilidad de que esos trabajadores puedan tener un aporte jubilatorio, un aporte a una obra social de convenio, puedan generar su propia actividad comercial, también si así lo quieren hacer, en calidad de monotributistas o de autónomos. Y también va a incluir aquellos trabajadores y trabajadoras de empleadores de casas particulares. Lo importante de este programa es que el beneficiario no va a perder su beca por el plazo de dos años, es decir, que si se inserta en el mercado laboral privado, el trabajador va a seguir percibiendo su beca como parte del salario que le va a corresponder según el convenio colectivo al cual se esté incorporando. Asimismo, si genera su propia actividad privada, también va a seguir percibiendo su beca por un plazo de dos años. Y si se incorpora al régimen de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, esta beca también la va a seguir percibiendo y va a ser compatible con el programa nacional registrada, de la cual aquí el espontado ya nos va a profundizar. Bueno, creemos que es una política muy importante para seguir profundizando los niveles de empleo privado. Así que bueno, vamos a... Todo el sector privado que se adhiera a este programa va a poder contar con trabajadores de calidad, con trabajadores que en muchos casos ya vienen siendo formados por la provincia. Así que bueno, esperamos la adhesión de todos, de todas las empresas que quieran acercarse. Ya va a estar lista la reglamentación de la adhesión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, como explicó la contadora recién, la parte técnica es una opción más que pone a disposición el gobierno provincial en línea con lo que está haciendo el gobierno nacional para poder beneficiar al empleador que pueda contratar trabajadores en blanco, obviamente registrados, con el porcentaje del sueldo que va equivalente a la beca o plan social que tenga. Digo una opción más porque el gobierno de la provincia desde que asumió el gobernador cuenta con un programa que se llama Fomento al Empleo Privado que es incluso superior en monto a lo que incluye una beca que es la ayuda contra trabajador registrado que va ingresando todo el sector privado y que ha sido fundamental en el impulso de todo el sector económico provincial y nos ha permitido ir liderando de a poco las estadísticas del empleo privado en forma proporcional a nivel nacional desde junio del 2020 a noviembre del 2021 que es el último dato que tenemos, Catamarca ha sumado casi 4.000 empleados privados registrados donde la industria, la construcción a través de la obra pública, la recuperación del comercio y los servicios han sido más las empresas mineras que están empezando a contratar han sido los pilares del crecimiento de este sector privado como dice siempre el gobernador, para nosotros es menester el trabajo en conjunto esa sinergia que lo hacemos con el sector privado esto cuenta con el beneplácito no solo de las cámaras y fuerzas vivas de la provincia sino también a nivel nacional es una política de Estado, como siempre lo remarca nuestro gobernador la creación y la capacitación para la posterior inserción del trabajador privado registrado nosotros ya contamos con este programa esta es una opción más que va a permitir opcionalmente al trabajador e incluso al empleador también poder acceder a ese beneficio y seguir incrementando esa masa crítica que nosotros apuntamos y que venimos con muy buenos resultados pero queremos este año poder duplicar lo que hemos conseguido en base a números de la inserción de trabajadores en el sector privado de nuestra provincia eso va acompañado de todas las políticas que tenemos para la erradicación de empresas que nos vienen dando buenos resultados arrancamos el año con buenos anuncios los anuncios del sector minero que derraman en todo el sector económico y vamos a seguir estas semanas anunciando e inaugurando nuevas empresas que están llegando a la provincia porque estas dos cosas van de la mano